Pues bien amigos, continuemos con el siguiente draw, el siguiente dibujo y esta vez voy a hacer a un personaje de Attack Titan temporada 4, si, esa es la chica, bueno mujer, sería Beck, si, de Attack Titan 4, ahí les va en esta hoja de rehuso mis amigos, vean, esta si es de rehuso, ya hice muchas flamas, en su categoría de como aprender a ser preferidos padres, ahí esta Godzilla, nos esta saludando, y vamos entonces con este grand draw, que comienza así, vamos a hacerlo primero, lo que sería el cabello de esta chica, muy bien, así es, muy bien, así es, ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Pig de Atatita, si, exactamente, ella es. Aikidoha se rompió mis amigos, de modos, pero ahí está el personaje. Una picarisca, ¿eh? ¡Gracias! Un poquito de rubor Bien Pues terminamos ya Con esto Se acabó la batería Y tuve que comenzar de nuevo Pero ya, así salió el personaje de Pika De Attack Titan Si La Titan Carrera Cabetilla Son rindos y Son rindos y Oh si Muy bien amigos Así queda este personaje de Attack Titan Y le pusimos el nombre Los Papyrinji Muy bien Mira como se partió la hoja Vean Pero no hay pierde si nos quedó Ahí esta la chica Toda la bandota Publicando grandes cosas para todos ustedes Grandes personajes Bien Nos vemos hasta el siguiente video amigos Denle muchos likes Denle muchos likes Y compartan amigos Compartan esta rara obra de arte Hasta la siguiente Ah Parece que esta que mola O no Dejale Disminuye un poco Ahí esta Bueno esta apretando los dientos Entiende Ah eso es Ya Tengo que esta que mola Hasta la próxima mis amigos Ahí tienen a la Titan Carrera Tenga Tenga Tenga